¡El sector está claro! Pues que sea una idea expandida de lo que fue el top 5 que subimos pues en esta misma semana Y pues vamos a comenzar como estuvo en ese top, ¿no? Y sería por el punto número 5 que sería Bosk y su riflón Le puse en ese momento, ya saben, bien gracioso Don Comedia el Yeshua, ¿no? Pero bueno, es que hay muchas cosas que no puedo decir en video así tan certero Porque muchas de ellas está cañón acordarme de donde las vi Y es que de Bosk, lo que yo me enteré del rifle de Bosk, que es el Relby Es que pues dicho rifle, lo vi en guías visuales, lo vi en unas guías que se llamaban Facts Star Wars Facts, que son unas guías que salieron hace un chorro de años Salieron ahí como por 2002, cuando todavía el episodio 2 iba saliendo Todavía no existía el episodio 3 Y estas guías pues eran las que me quedé con muchos de esos datos, ¿no? Que venían ahí apuntados Y pues resulta que el Relby pues ya lo investigué bien Y sí estoy bien en el dato, sí fue evolucionando respecto al tipo de disparo Pero algo que no mencioné es que no hay muchos juegos donde Bosk sea un personaje utilizable Es decir, Battlefront 1 como que fue el primero me parece Además de tal vez, creo que Empire at War Creo que también ese juego lo podías usar a Bosk Pero no me acuerdo si era un mod Entonces tengo que tener cuidado con ese dato También por eso no lo mencioné Porque no pude investigarlo porque no tengo instalado el Empire at War Si no lo hubiera puesto pues ya me pongo a jugar y ya, ¿no? Pero como no lo tenía instalado pues dije, pues mejor lo omito, ¿no? Porque luego la gente va a decir No, Yeshua, no sabes de nada de Star Wars Ya no hagas nada, ¿no? Clásico, clásico de YouTube, ¿no? Pero bueno, resulta que Bosk pues sí es un personaje bastante olvidado Desgraciadamente por algunos medios como videojuegos Sobre todo en videojuegos Pero que gracias a Battlefront 1 Pues tuvimos la oportunidad de saber un poco más Cómo se comportaba, ¿no? Porque aparte acuérdense que cuando ¡Ah, no manches, no mureclón! Porque aparte acuérdense que cuando brinca Como que flota, o sea, es como No sé, eso sí es como muy del juego, ¿no? Que esa habilidad de que brinque tan alto Pues no es tanto una habilidad real, ¿no? Sino que sí es como para muy de gameplay Y varios, bueno, no varios Una persona me comentó De que el Relby lo podían usar humanos Porque Battlefront 1 no era canónico en aspectos del online Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Y puede que tenga razón, amigo Yo creo que puede ser que por eso lo agarren humanos Pero yo creo que no está de más mencionarlo, ¿no? Porque era un rifle que realmente era exclusivo de ciertas especies Pero que con el tiempo puso avanzando, ¿no? Y bueno, el punto número 4 era de los visionarios de Snow Este no tengo mucho que decir Nada más que me van a disculpar Hay un dato que dije Que eran sensibles a la fuerza Creo que estoy equivocado Lastimosamente no pude comprobarlo con nadie Pero ya leí bien la guía visual Y no dice que sean Que sean sensibles a la fuerza Nada más dice que tenían No sé por qué confundí que eran de visión débil A que eran visionarios de la fuerza Entonces Para que vean datos perrones Ahí sí la erré un poquito Pero no importa tanto Porque, bueno, estoy hablando de Snoke Pero de que estos soldados se encargaban De guiar la ruta de la supremacía Es un hecho, ¿no? Y la neta Esos diseños están perrones A ver si los volvemos a ver En la nueva película La que viene Pues ahí el episodio ¿Qué es? El episodio 9 A ver qué pegs A ver cómo Cómo nos va con episodio 9 Perros Y pues yo creo que esta Ay no, no Traía escopeta a ese perro Me hizo caca A ver qué pegs, ¿no? Porque yo Me gustaría saber un poco más de estos Porque son como un culto O sea, va a pasar lo mismo Que en los dignatarios de Palpatine ¿No? Como que van a pasar al olvido Yo imagino Porque acuérdense que los dignatarios de Palpatine Ni siquiera tienen diálogos En la trilogía original No Como que no hay Mucha información De qué era realmente Lo que hacían estos dignatarios Al menos no en películas Porque obviamente en cómics Como toda la vida Pues sí hay información Pero De los de Snoke Hay aún menos, ¿no? O sea, todavía estamos En un universo muy joven Y pues de los de Snoke No hay nada que Más que decir Más que tienen una pinta Pues bastante misteriosa Bastante mística Y muy No sé Y me llama la atención Como que quiero conocerlos ¿No? O sea, no sé Como que si sacan un cómic De ellos Sí lo leo Pero bueno De esto nada más Quiero decirles eso Luego seguiría Creo que es el tercer punto El de Sao Guerrera ¿No? Pues aquí ya Ya tenemos Yo creo que este punto Me lo voy a brincar Porque ya tenemos Por ahí un gameplay Donde hablé totalmente De Jedi Fallen Order Se los dejo aquí En pantalla La miniatura Para que lo vean Y realmente creo que Si no has visto ese video Velo Porque doy muchas ideas De lo que podría llegar A tratar Fallen Order Y pinta bien Pinta realmente bien Y pues esperemos que Que realmente aborden A Sao Guerrera Bien en este juego ¿No? Y sobre todo Que si se refleje Lo que vimos En la novela Rebel Rising Porque algo que Que he notado bastante Es que Les da miedo Hacer referencias Les da miedo Como conectar Estos universos No sé Yo creo que Si es como de No la vamos a regar Mejor déjalo Lo más simple posible Yo siento que es eso Pero Podrían hacer mucho O sea Les digo que El problema es que Jin se quedaba Gran parte de las misiones Ahí en el En el bunker Entonces es posible Que no la veamos Pero si estaría padre Que Sao Guerrera Mencione que está cuidando Una niña O algo así No, no sé Con una referencia De esas yo estoy a gusto Ya con eso Ni siquiera te pido Que aparezca ahí Jinners O sea La neta No te lo pido Porque sé que es Electronicar Si no debo esperar mucho Pero neta Si me gustaría Me agradaría bastante Ayúdame Suavecito No manchen Ahí viene el rotote Del Anakin Ah perro No manchen No puedo creer Que siga vivo No puedo creer Que siga vivo Ah perro otra vez Deje ciegos a todos Y O sea Para que lo vean El video Pues aquí se los dejo Y ahora si viene El punto fuerte De este gameplay Y es que Hay varias cosas Que aportar A lo que dije De Fordo Pero varias Jafet Mi amigo Jafet El que ya tenemos Ahí un video También de su colección Me pasó otro dato Y es que en el paquete Hunt for Grievous Donde viene la Lagoon Ship Shark Podemos ver que En la caja Del paquete Ya le llaman Fordo Entonces Yo dije que Ningún medio Le habían llamado Por su nombre Más que en la revista Insider Y pues ya tenemos Otro dato Ahí Que también En la caja De esta figura También le dicen Comandante Fordo Y hace hasta referencia A lo que vimos En la serie A este Al ataque a De Munilis También hace referencia Al de Coruscant Entonces Esto está Está perrón Que ahí venga El nombre de Fordo Y otra cosa Que aportamos Que esto lo pasó Un seguidor en el grupo Discúlpame Pero no me acuerdo Quién fue Aquí voy a poner Yo creo que tu nombre Si encuentro el post Pusieron una estatua De la marca Gentle Giant Y es de Fordo También basada En En Clone Wars De ¿Cómo se llama? De De Tartakovsky Porque de hecho Hasta En la caja Hasta aparece El logo De Cartoon Network Entonces Esta estatua Está bien perrona Y seguramente Ha de estar Jodidamente difícil De encontrar Como saben Aquí se las dejo En pantalla Para que la vean Realmente me parece Que hasta el molde Es exactamente El mismo De la figura Pequeña De 375 Pero pues Esta estatua Si está mucho más Grande Que esa figura Entonces Eso está perrón Que saquen Bueno Que antes sacaban Como este tipo De bustos Porque hasta Sideshow En aquellos días Sacó un busto De dar reban Entonces Creo que eso Estaba bien perrón Cosa que hoy en día Pues ya Ya no se ve tanto Yo creo que la época Dorada de ese tipo De cosas Fue como por 2005 A 2012 Más o menos Que salían todavía Estatuas de videojuegos Salían Pues bastante contenido De los del Battle Fueron de Pandemic Salieron los de Hasbro Y pues de Ford No se quedó atrás Respecto a eso Eso la neta Me gustó bastante Que si saliera Ford Miren este perro Ni me ha visto Hice cacaluk Hice cacaluk Skywalker Que bien Que bien El perro estaba esperando A su sobrino Para matarlo Dijo Ahora si perro Sentí oscuridad En ti Te voy a matar Y chain Que lo mata La droideca Ese es el canon De yes Pero bueno De Ford Sería sus puntos Nada más aportar Que también En los muñecos De Hasbro Al menos En el de Hunt for Grievous Lo llamaron Fordo Entonces eso está perrón Que Uy no Ahora me va a hacer cacadón Terreno alto Chin No pues si valimos caca Solo serían esos Seguidores de Fordo Y pues de la de Obi-Wan Lo que es el Leopi Que se llama Ro Que también como Se acordarán Pues es el El que acompaña a Obi-Wan En su travesial Los que leyeron la novela Me darán la razón De que Ro es un personaje entrañable A pesar de todo O sea Uno diría No manches Pues si es la mascota Pero no manchen Está bien perrón El personaje Porque hay varias veces Donde piensas que se va a morir De hecho creo que son como Tres veces nada más Donde piensas que Ro Se va a morir Por lo mismo de que Se ponían en riesgo En algunas ocasiones Por ejemplo Con los Zarlacks Entonces este Está perrón Está perrón la historia de Ro Muérete perrón Muérete Que perro se escondió Échenle sumo De un Ahí está Ay no Mami So caca Que perrón Están los dos Descomando Pero si O sea la novela A Obi-Wan También ya le dediqué Dediqué varias O sea varios videos Y la neta está buena Me gustó Pero La novela de Obi-Wan Es la manera más clara Del por qué un spin-off De Obi-Wan no funcionaría Y es porque No hay nada que contar Así de siempre Como novela me gustó Funciona para darle Un trasfondo A ciertas cosas Pero dudo muchísimo Que eso pudiera pegar Como una película Vean Como le fajan Solo que está bastante bien La trama Ahora imagínate Una trama aburrida Ni teniendo a Obi-Wan La salvas Yo creo que Hay que tener Pues sí Cuidado con eso Cuando se quiera Hacer una película Y les digo Que yo creo que Esta película No pegaría O sea yo siempre fui Enemigo del spin-off De Obi-Wan Y varios decían No yo he hecho Como crees Y no manches Obi-Wan lo tienes En todas las películas Bueno Del 1 a la 4 Miren está Wichos Es seguidor también Ahí va No me vengas A saludar Pero porque te vas A morir Vamos a aventarnos Así Somos droidecas Asesinas A ver Voy a ir hasta el fondo Miren este es el secreto De la vida Ay no manches Prende el escudo Ahí está Ahora aquí Me voy a quedar Escondido Así bien Perrón Déjenme apago esto A perro Nivel 33 Aquí me quedo Seguido Déjenme ver Que no venga Nadie por acá Y aquí Me voy a quedar Campeando No pero si La novela De Obi-Wan Está buena Pero no Como novela La neta La neta No creo que sirva No manches Viene un héroe Me voy a esconder Me voy a esconder Ha de ser el Obi-Wan O la Anakin Ay no va Yo no le di a nadie No le di a nadie Otra vez Ah perro Ya Oh no va Dos droidecas A fuerzas A fuerzas Aguas perro Aguas Aguas Yo te cubro Yo te cubro Que perrón Entonces si yo creo Que nada más Quería aportar Como mucho Esto de fordo Porque si los dejé Como con la duda Y ante la duda Pues hablamos más De fordo Ah perro Este perro Nos va a matar Ay no No manches Balicac Mugre Yoda No nos Nos balasearon Las droidecas Esta cañón Era Parecía Todo parecía Un plan excelente Hasta que morí Yeshua ¿Por qué no estamos vivos? Dijo la droideca Ah si perros Aquí les voy a caer Que idiota Apagué el escudo Apreté dos veces El botón No me van a hacer Popó Ah Kylo Ren me salvó Hasta acá Salgo bien Perro Ay no 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 va a ser Tramón La droideca Si hubiera podido correr Sin broncas A ver voy a escoger El comando Al VX Esta perrón El VX Vamos a ver También creo que Este es el De los juegos Donde O sea Los Battlefront Actuales Algo que les agradezco Es que nos han dejado ver Como bien perrones A este tipo de personajes ¿No? Porque si bien ya existía El Republic Heroes Creo yo Ah perro Otra vez O matan aquí Si bien ya existía Republic Heroes Creo que no es una representación Nada fiel No de Maten a la mugrosa Maten a la mugrosa Le doy unos ablazos Órale A fuerzas Maté a la cochinona Muere Muere vieja Se me choca No 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 Me pateo Casi perros Casi mato a Luke Ja 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 Casi te gano Dejo el VX Vamos a ver Que pex A ver El Kylo Ren Ya duró un chorro Tramposo Tramposo Se me hace Es hacker Hay que cuidarnos Porque los mugres Héroes Lo peor es que el escudo Creo que no te defiende De los sables No O bueno En la caricatura Creo que deberían Ay no Ayúdame Vader No te quedes ahí nomás Oh si lo maté otra vez Vámonos a cargarnos De salud Vámonos No manche No puedo desactivar Este ataque Hay un héroe Acá atrás Quién sabe Perros Vámonos Está perrona la droideca Y bueno El top 5 siguiente Ya lo estoy formulando Ya traía algunos datillos Por ahí Igual Saben que me ayuda mucho Que comenten Habla de tal cosa O sea Déjenme en comentarios Habla de este personaje Habla de esta tropa Habla de De esta unidad O sea Por favor Déjenme comentarios de eso Porque eso me ayuda mucho A recordar cosas O sea Mi memoria Ya no es lo que era Como dice el Galen Pero neta Eso me ayuda muchísimo A formular los videos ¿Qué pez hizo de noche? No había visto que había Ciclos del día aquí Qué perrón Maten a ese perro ¿No ven que es un clon? ¿No había visto eso Seguidores? Ay idiota Casi me dejo ciego Ay No mugre Yoda Mugre Yoda Mugre Yoda Vámonos 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 Mugre Yoda Ahí anda el perro Chin No manches Está cañón esto Se pone chido Hasta eso aquí Las balas Mugre Yoda Nada más veo Su sable volar La neta No sé Qué estoy haciendo Estos perros Le están disparando A todo menos Donde hay gente A mugre Yoda Te voy a dejar ciego Perro Orale A qué perro Nos va a empujar Aguas Nos va a empujar No le disparen Mugre Yoda Ya le hizo Su poder No Ah qué perro Veíderas algo No manches Nada más estoy Escondido aquí Ay Dios mío Me voy a morir No Pobre droide Sintió el verdadero Terror A ver Vamos a coger Uno de estos Ahí está Ahí está el boss Miren Hablando del riflón Hablando de riflones No la neta El Relby Ah también algo Que mencioné Como medio erróneo Del Relby Bueno es que a mí Me parece que el Relby Tiene una buena cadencia De disparo Para el daño Que hace O sea siento Que sí está chido Pero sí tiene No tiene tan buena cadencia Pero para la neta Para el daño Está muy bien equilibrado Yo digo que Está perrón Aguas perros Aguas No manchen O sea neta No tiene quien dispararle No veo nada Hay tantos objetivos Que no le doy a ni uno Ah que perros Vámonos para atrás No manchen Me echaron para atrás Matenlos Uy 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 No manchen Por la ventana Por la ventana Nos están dando Ay mugres Voladores Si es un volador No 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 era un volador Igual ahí tengo Videos ya viejos De los Arctroopers Y todo eso O sea si no Los han visto Era cuando Todavía me gustaba Estar anaceto Si me gusta Mueres clones Mueranse perros Mueran Malditos Jedi Amache Si hay un chorro De Uy no manchen A fuerzas A fuerzas Maté a Anakin Ya no está tan roto Como antes Ahora yo soy el maestro Le digo a Anakin Uy También de Fasma Hay mucho que decir De ella Pero No Ella me llama La atención Estoy muy decepcionado De Fasma Fíjense que yo Si la quería Me gustaba bastante El personaje Y más con la novela O sea yo no la leí Pero Lortano me la Resumió Así te la resumo No más Dijo Lortano Ah perro ¿Quién sabe quién le di Con el cohete Y lo maté? Mugre de maestro Ay no Se me calentó la mano Se me calentó El contrabrazo Ah no manche No Me mató De un empujón ¿Qué pedo se metió En la tierra? No manche Con razón Van ganando A ver Ya perdí todos mis puntos No sé si ya se dieron cuenta Y no logramos hacer nada Perro Nos van a echar Para atrás Bueno no para atrás Sino que aquí ya perdemos Definitivo Confirmado A ver tengo una idea Me voy a ir como por acá Híjole Mugre Yoda A ver si no me mata Antes de que me active Ah que perro Yoda me siguió Hasta acá Para matarme Díganme si Lo bueno es que Los Jedi no tienen rencor Lo bueno No manche Quedan dos Y no hemos hecho nada Y mataron a mi compa Miren esta Ahí está tiradito Corranle perros Tenemos que mantener Ese tiempo extra Con que lo mantengamos Ya lo armamos Denles perros Denles A ver Yo me voy a pasar Así valiendo cake Ahí está el mugre Anakin A ver Aquí me voy a quedar Ay no Mugre Anakin Ahí viene ¿Cómo rayos Me vio? Ah perro ¿Vieron esa jugada? Maravillosa jugada Ya morí Qué perrón están Los Ark Troopers La neta Otra vez Otra vez Este perro Dale No manche No puedo aparecer con él No lo van a fusilar Mejor ya aparezco Se pone chido ¿No? La parte final Ahora le muere reina A mi dala Sáquese Por cochino Toda esta guerra Es su culpa ¿No? O sea La neta Ah que perro Todavía ni llego Ya me mataron Aguas perros Va a salir Ahí está Ese perro Que me mató Miren Se acaba de asomar Por esa puerta No manchen Ya perdimos Vale ok Seguidores Bueno Aparecimos bastantes puntos Bueno Espero que les haya gustado Este gameplay Seguidores A ver qué onda De cuándo ponen Felucia No lo sé Ya por ahí Se actualizó Y el juego Pero la neta No sé si fue eso Yo creo que no Creo que no han dado Fechas de cuándo De cuándo se pone Felucia Recuerden dejarme su like Suscribirse al canal Para más información De Star Wars Y nos vemos En la próxima